Saludo a Valeria Moy, economista. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, Leo. Muchas gracias. Gusto de tenerte aquí. Feo día para los mercados el día de hoy. Feo día para los mercados. Y creo que relacionado con el tema para el que te invité a hablar, que es el mercado empieza a procesar que lo de las tasas de interés altas en todo el mundo llegó para quedarse un buen rato. Yo creo que llegó para quedarse un buen rato. Yo creo que se acabó esta época de dinero barato a la que la Reserva Federal, y ahora sí que hay que decirlo con todas sus letras, porque la Reserva Federal inyectó trillones de dólares a la economía norteamericana, que obviamente esto genera un spillover hacia otras economías. Y de alguna manera los mercados, no solo los mercados, los negocios también se acostumbraron, el emprendedurismo se acostumbró a tener tasas muy baratas y tasas cero, que eso no es lo común. Leo, la verdad es que el dinero cuesta, no estaban regalando dinero. El dinero cuesta, el dinero normalmente responde a oferta y demanda. Funcionó dar dinero gratis para no caer en una depresión. Funcionó y también genera complicaciones. Claro. Entonces yo creo que ahorita es la hora de las complicaciones. Yo sí creo que era lo que había que hacer en cierto momento. Creo que en algunos sentidos y en algunos casos se les pasó la mano, tratando un poco de... Porque al final del día todo va aunado a los ciclos políticos. Entonces tratando un poco de mantener ciertas preferencias o popularidad política, pues dijeron, inyectamos más lana quizás de la que debería de haberse inyectado. Y en ese sentido, pues ahorita de alguna manera se van a empezar a pagar los platos rotos. Y ya empezamos a ver estos ajustes y estas señales muy claritas de la Reserva Federal, donde ya nadie está hablando de una posible baja de tasas de interés hacia finales del año, sino de otra subida de tasa de interés por parte de la Reserva Federal antes de que termine el año. ¿Por qué no cesa la inflación? Llevamos tres meses, o llevan en Estados Unidos tres meses, en donde la inflación empieza a volver a subir. Habían logrado bajar la inflación muy rápido, de nueve a casi abajo de cuatro. Y de repente otra vez llevamos tres lecturas con la inflación hacia arriba. Entonces empieza a mandar unas señales de, ojo, no funcionó, o sí funcionó, pero no nos podemos quedar con la tasa en la que estamos, porque otra vez estamos viendo repunta en la inflación. Creo que algo de lo que no se habla mucho, Leo, y quizás es un tema un poquito más, no sé, histórico, filosófico, es que a lo largo de la historia, de la historia económica de todos los países, cuando hay grandes choques económicos, grandes choques como el que vimos durante la pandemia, las cosas cambian. ¿Y a qué me refiero con las cosas? Cambia todo, cambia la forma en la que consumimos, la forma en la que educamos, la forma en la que aprendemos lo que consumimos, y lo estamos viendo clarísimamente. Creo que todavía no nos damos cuenta del impacto que eso está teniendo. Hoy, por ejemplo, lo que la gente está dispuesta a gastar en lo que los jóvenes llaman experiencias, es una cantidad muy distinta a la que podríamos haber gastado antes de la pandemia. O sea, la pandemia sí cambió las preferencias. Ahora, déjame el tema de las tasas de interés. Con más tasas de interés, pues te cuesta más la deuda. Ahora, ¿qué tal apalancado, qué tal endeudado están? Y vengo a México, porque es lo que nos importa, ¿no? En México también se prevé que las tasas... ¿Qué tan apalancado está el consumidor, las empresas, el gobierno? En fin, como para preocuparnos de que podrían tener crisis de liquidez. En México, para bien y para mal, no hay una penetración financiera tan grande como la que existe en Estados Unidos. Y en ese sentido, estamos de alguna forma más excluidos de los efectos de tasas que lo que puede suceder en otras partes del mundo. ¿Incluyendo las grandes empresas? No, las grandes empresas, no. Las grandes empresas que sí, al final del día, no son todo el país. Esas sí están mucho más apalancadas, porque ellas sí tienen mucho más acceso a los mercados financieros. Pero el consumidor común y corriente, no necesariamente, a pesar de estar en alguna medida apalancados a tarjetas de crédito, que las tasas de interés ahí siempre son altas. Ahora sí que no es únicamente en este momento de la historia. Incluso cuando era cero, siempre son altísimas. Son altísimas. O sea, hay tasas de interés en tarjetas de crédito que rebasan el 70%. Luego la gente ni se entera, porque cree que con pagar el mínimo, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, digamos, aquí el problema de las altas tasas de interés podría venir por las grandes empresas. Por las grandes empresas y sobre todo por el gobierno. ¿Y por qué por el gobierno? Porque estamos viendo que el costo financiero de la deuda, el servicio de la deuda, pagar los intereses, pues cada día se come un pedazo más grande del presupuesto, una rebanada más grande. Para este año, en lo que llevamos el año, está siendo 13% del presupuesto, no es menor. Y para el año que entra se estima un 14%, no es menor, porque lo que estás pagando de intereses, pues al final del día le estás quitando a otros lados. En Estados Unidos, el problema, estamos viendo rendimientos de los bonos en niveles que no se habían visto desde 2007. Eso es un tema, o sea, 2007 justo antes de la crisis, ya cuando empezaba a cocinarse esa crisis financiera internacional importante. Pero en ese momento, la deuda que tenía el gobierno de Estados Unidos como porcentaje del PIB, era una tercera parte de la que tiene ahorita. Una tercera parte, fíjate. Pero entonces, esto nos puede llevar a un riesgo sistémico. O sea, puede, en la medida en que sigan las tasas de interés alta, puede haber quiebras de empresas en Estados Unidos, en Europa, incluso en México. Creo que no solo puede, debe de haber quiebras de empresas. Y te voy a explicar por qué o desde qué punto de vista lo estoy viendo. Te va a salir lo itamita ahorita, lo neoliberal. No, pero me gusta, ¿qué quieres que te diga? Lo lamento muchísimo. Hubo muchas empresas que surgieron y que crecieron a tasa cero, que básicamente les regalaron el dinero. No únicamente del sistema financiero. Hay empresas hoy en día, que además se usan muchísimo por todos los usuarios, sobre todo los jóvenes, que en cada transacción pierden. ¿Y por qué ese modelo de negocio sigue funcionando? Pues porque el flujo de dinero seguía. Y mientras fuera a tasa cero, pues no importa, tú síguele metiendo, no importa si pierdes, porque al final del día tienes un grupo de inversionistas, que lo que le pagues es más que la tasa cero. Entonces, pues bienvenidos. Eso va a empezar a cambiar. Y entonces va a empezar a haber el ajuste necesario de cuando el dinero cuesta. Que más allá de que cueste mucho o poco, el dinero cuesta. Ahora, una cosa es que quiebre estos startups que están acostumbrados a perder. Y por cierto, ahí recomiendo la buenísima serie, creo que está en Apple TV, de WeWork. No sé si la viste. Ah, ya la vi, buenísima. Sí, 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 sí la vi. De cómo, pues cuando hay cash, ¿no? O sea... Bueno, pues es que ahí tienes un bonito ejemplo. Pero una cosa son esas startups y otra cosa son las grandes, las Fortune 500, ¿no? Esas startups se han comido una parte importante de esos recursos y pierden, o sea, hay Ubers y Corner Shops y cosas así que van perdiendo por transacción. Y en ese sentido, yo no sé qué tanto tiempo más sea sostenible. Aguanten, exacto. Las grandes empresas yo creo que están acostumbradas, para bien o para mal, a lidiar con episodios de tasas. No únicamente por el tamaño, sino por su historia. Saben un poco mejor manejar tasas de interés altas y tasas de interés bajas y tienen una estrategia, por lo menos eso es lo que uno ha visto a lo largo de los años y por algo han durado tanto tiempo, para manejar esa volatilidad financiera. O sea, no vas a ver a un Walmart, a un Exxon, a un Ford Company, bueno, las de automotrices sí quebraron en 2008, ¿te acuerdas? Y además ahorita, las automotrices, ahorita están en otra bronca gigantesca, pero eso es por la parte sindical, ¿no? Así es. Yo sí creo que va a haber empresas, no solo que quiebren, sino que deben de quebrar, o sea, que tiene que haber esta parte muy... ¿Y en México? En México pasa un poco lo mismo en el sector emprendedor, que creo que también... Sí, o sea, y estos unicornios, no vamos a nombrarlos. No vamos a nombrarlos, ya. No, no, no echarlos a perder, pero... Sí, no, no, pero que han quemado cash como locos. Totalmente, como si no hubiera mañana, y pues ese momento se acabó. Sí creo que este periodo de tasas más altas de interés le va a complicar la vida, sobre todo, a muchas empresas, sobre todo, porque se pensaba que iban a bajar más rápido. O sea, había esta idea de ya llegamos al ciclo... Bueno, nos comemos un rato el sapo, pero... Al final del día nos está yendo también con todo y tasas altas, y esto al final del día será un punto máximo y empezaremos a decretar. Me quedan 20 segundos. ¿Cuánto tiempo estamos hablando de tasas altas? Bueno, los datos que nos da Banxico son impresionantes y los criterios de política económica se espera tener una tasa de interés promedio en México durante 24 de 10.3. Hoy estamos en 11.25, o sea, no pensemos que ha cambiado demasiado, 10.3. 10. Se esperaba bajar más. Y para Banxico, por ejemplo... ¿Y el 25 ya empiezan a bajar o...? No, 25 todavía no tenemos estimados, todavía no tenemos estimados. O sea, 23, lo que resta del 23 y el 24... Las tasas altas. Señoras y señores, acostúmbrese a usted a tasas de interés. Tasas de interés altas para contener la inflación, la inflación que está desbordada en servicios. ¿En México incluyendo? En México, por supuesto. Gracias, querida Valeria. Encantada, Leo. Gracias, como siempre, a Valeria Moy. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, querida Valeria.